¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, es verdadero placer reencontrarme con ustedes. Buen lunes para todos, esta es la audición La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y la verdad que estoy cansado y agobiado ya del sistema político uruguayo. Tenemos que cambiarlo entre todos, tenemos que unirnos. Yo voy a hacer el gran esfuerzo de liderar esto, pero ya hay mucha gente que está conmigo, que me está ayudando, que me está aconsejando, que me está asesorando y en todo el país. Así que primero el agradecimiento a tanta gente, miles de personas. Estamos por llegar a 7.000 personas que han pedido y reciben esta audición en todo el país y muchísimos uruguayos y extranjeros que lo reciben también en otros países del mundo lejanos. Hasta en el Congo, nuestros militares que están allí en misión están escuchando esta audición por intermedio de dos de los funcionarios que están allí, que la reciben y la escuchan colectivamente. A ellos nuestro precio, nuestro abrazo también a la distancia. Hay gente en Estados Unidos, está Karina que se integra en nuestro consejo del movimiento Basta Allá. Está Antonio, que es un español que vive en el sur de la Florida y que también está hermanado con todos nosotros, metiendo para adelante y estoy feliz que pase todo esto. Yo les decía siempre, y hay mucha gente nueva que hoy recibe por primera vez la verdad de la milanesa, que este es un intento de unir a los uruguayos que estamos indignados, que somos honestos, que somos trabajadores, que queremos vivir en paz, queremos vivir mucho más seguros de lo que vivimos y queremos además que nos alcance, que se pueda llegar el fin de mes, que se pueda vivir dignamente, recuperar ciudadanía, formar ciudadanía, volver a recuperar aquellos valores que hemos perdido y lamentablemente se han ido y no regresan. La familia, la amistad, la palabra, todo aquello que ha quedado lamentablemente relegado e indefinidamente queremos recuperarlo. Y estamos cansados que nos roben la cara, estamos cansados que el sistema político despilfarre nuestro dinero y vamos a ir traer la forma de impedir que se siga haciendo esto y vamos a buscar la forma que el poder judicial funcione en forma independiente, porque acá uno de los grandes responsables que hay es el poder judicial. Y no estoy generalizando ni diciendo que todos los jueces son unos hijos de la madre o que los fiscales son estos o son los otros. No. Estoy diciendo que acá los ciudadanos uruguayos son elegidos por el poder judicial. El poder judicial tiene que actuar y tiene que meterlos en cana y tiene que actuar de oficio. No tiene que esperar que llegue una denuncia que la haga alguien y ese alguien la hace muchas veces por política. No. Acá no hay que entreverar las cosas. El poder judicial es totalmente independiente y creemos en la independencia del poder judicial. Y la vamos a apoyar indefinidamente, porque es nuestra garantía como ciudadanos. Ellos nos tienen que proteger. No podemos seguir teniendo un poder judicial, una justicia burocrática que demore años en llevar a tener una resolución y años en hacer una investigación. No. De ninguna manera. Queremos que se haga bien, rápido, efectivo, independiente y que cumplan con lo que tienen que cumplir. Nada más. Solamente eso. No nos sentimos protegidos. Por lo menos no me siento yo protegido por la justicia. No es así. Fíjense ustedes el otro día. Llevaron a colegas nuestros, como Pedro Rodríguez, periodista de Salto. Lo iban a llevar conducido de Salto a Montevideo para declarar por la famosa fotito del senador de León en una avioneta tomando whisky. Pero ¿estamos todos locos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué juez pudo haber dado la orden que lleve conducido desde Salto, 500 kilómetros de distancia? ¿Cómo? ¿No puede declarar en otro juzgado? ¿No puede declarar en la jefatura de policía de Salto? ¿Qué mierda está haciendo la policía en Salto? ¿Para qué mierda sirve? Si tiene que llevar a un colega. En este caso un colega, pero también llevaron otras personas porque simplemente retituaron la foto esa o la comentario indignados. Yo tuve que ir a declarar. A mí me denunciaron. A mí me denunció el senador de León. Me puso en su denuncia. Me menciona en su denuncia. Y yo dije lo que tenía que decir y punto. Pero me tuvieron tres horas. Me manosearon. Sin duda que me manosearon. Sabiendo que estaba trabajando. Sabiendo que tenía que cumplir con un programa de radio que es mi trabajo y que no pude ir. Y que habían anunciado mi presencia 15 días antes. Se lo pasó por las pelotas el subcaminasario Rodríguez que me mintió. Descaradamente me mintió. Me dijo venga que en 20 minutos usted sale. 20 minutos las pelotas. Las pelotas. Me tuvieron ahí como si fuera un delincuente. sentado al frío en un banco de material. Yo no soy un delincuente para que me traten de esa manera. Ni tampoco que me mientan. Que me llamen por teléfono a decirme Bonica venga. No. 20 minutos se sale. Llega perfectamente a las seis de la tarde. No llegué perfectamente y se lo pasó por las pelotas. Y eso no va. Así no tiene que actuar la policía. Eso no es la policía. Se terminó el bueno y el malo. Se terminó la manzadera. Y conmigo que tengo 64 años y 77 juicios penales encima. No van a jugar de ninguna manera. Si tengo que declarar, declaro. Sí teme como me tiene que citar. No con una llamada telefónica diciéndome que se trata de alguien que yo no sé ni quién es. Hagan las cosas como la tienen que hacer. Estaban en comunicación directa con el senador de León o con el abogado del senador de León. A mí no me vengan a mentir que el juez Lechini es bravo. Es complicado, me decía. Es complicado. Yo no sé qué va a hacer con usted. Es complicado. Las pelotas es complicado. Es un señor juez y una persona que sabe actuar y que tiene una trayectoria. Y no creo que lo que me diga el subcomisario Rodríguez sea la verdad. Es más, no creo que haya hablado con el juez. Para mí estaba hablando con el abogado de León o estaba hablando con el senador de León. Claro, es un senador de la República. Entonces viene una denuncia de una foto presuntamente trucada porque hasta el día de hoy nadie ha certificado que es trucada esa foto. Nadie. Me lo dijo la misma policía. No salió a ningún lado. Hizo de la denuncia que está trucada. Pero yo creo que primero hay que saber si es trucada o no la foto para después llamar y trasladar 500 kilómetros a una persona desde Salto porque te retitió una foto. Cuando tienen los delincuentes caminando frente a delitos informáticos de traje y corbata y nadie hace nada porque es un senador. ¿Qué mierda es un senador? ¿Qué mierda es un senador más que cualquier trabajador, cualquier uruguayo o uruguaya que trabaja y se rompe el culo todo el día para llegar a fin de mes? Vamos a parar la mano. Vamos a pararla de una vez por todas. Quiero agradecer a todos la cantidad enorme, cataratas, de firmas. De firmas para que esta gente, este sistema político entienda que hay miles de ciudadanos uruguayos que estamos podridos, que ya no queremos más, que nos cuesta enormemente vivir en este país que es carísimo y que no vamos a soportar que nos sigan robando la plata. No a la partida de prensa. Eliminen la partida de prensa y no se la sumen a su salario y no la lleven a gasto de representación. No, de ninguna manera. Porque si la eliminan y la llevan a su salario, a la gasto de representación, vamos a salir otra vez a buscar miles de firmas para que eso no ocurra. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Los vamos a denunciar penalmente a todos aquellos legisladores que declararon públicamente que gastaban la partida de prensa en otras cosas. Y nos vamos a encontrar en el juzgado. No le tenemos miedo y no nos tomen el pelo. Luis Alberto Heber, no nos tomes el pelo. Penadez, no nos tomes el pelo. Senador Mieres, no nos tomes el pelo. Eliminen esa partida que se la están robando, la están metiendo en el bolsillo. Creen que es un salario y es una partida para compra de diarios y revistas. Que ustedes no compran. Que ustedes mismos han declarado que es un salario encubierto, un sueldo encubierto. Que han declarado que la gastan en comprar espacios en medios de comunicación para difundir su actividad. Déjense de joder. No nos tomen más el pelo. Los uruguayos dijimos basta. Por lo menos 7.000 uruguayos ya dijimos basta. Y vamos a hacer muchísimos más. ¿Saben por qué vamos a hacer muchísimos más? Primero, porque no somos políticos ni vamos a estar en política. Primero. Segundo, porque es justo. Porque ustedes están recibiendo 24.800 pesos por mes que no deberían recibir. Y tercero, porque no vamos a seguir permitiendo, mirando para otro lado, que ustedes se enriquezcan, que ustedes hagan política barata e inmunda. Queremos que elegilen, que elegilen bien, que presenten proyectos, que aprueben proyectos que sean útiles para todos nosotros, que nos bajen los impuestos, que pongan los huevos arriba de la mesa de cada una de las bancas, de ustedes, pidiendo y exigiendo que los uruguayos vivan mejor, que no pueden vivir con 12.000 pesos por mes como viven 700.000 uruguayos que cobran esa mierda de salario, que los comerciantes no pueden seguir más porque no pueden pagar el presupuesto que tienen que pagar, los aportes al BPS, la DGI, los tratan como delincuentes, les caen los inspectores en el interior del país y los hacen mierda y van a recaudar, no van a decir, no, esto es así, así. Señores, entiendan bien esto. Yo no sé cómo los centros comerciales no han parado en este momento el país. Yo no sé por qué la gente del interior se deja seguir tratando como ciudadanos de tercera o de cuarta categoría. Digamos, basta de una vez por todas. Formemos conciencia, tomemos conciencia. Formemos ciudadanía, recuperemos valores. No tengas miedo. Adiós al Uruguay, el del no te metas. No queremos violencia de ninguna manera. Muchos dicen que estoy calentando un pueblo. Muchos dicen que me van a hacer mierda. Muchos dicen que van a buscar la vuelta para pararme. No me van a parar. No me van a parar porque esto ya se encendió, porque ya hay miles y miles de uruguayos y cada vez más y más y más uruguayos que piensan como pienso yo, que tenemos que decirles basta. Y decirles basta es ahora, ahora, para que reaccionen, señores políticos, reaccionen. Este es el momento de reaccionar. Si no, dentro de dos años, cuando vengan a golpear la puerta, los vamos a sacar del culo. Del culo los vamos a sacar. Cuando vengan a golpear la puerta, a pedir el votito, los vamos a sacar del culo. Tenga seguridad que no nos vamos a quedar quietos. No a la violencia, de ninguna manera. Pero no se la van a llevar gratis. Los vamos a investigar. Los vamos a denunciar. Los vamos a perseguir. Vamos a ir a la justicia, cuantas veces haya que ir a la justicia, a reclamar los derechos de los ciudadanos comunes. A reclamar que se cumpla la constitución de la República. No vamos a permitir más que el Uruguay sea el Uruguay del no te metas. No vamos a permitir más que nuestra juventud se esté drogando en las farmacias. No vamos a permitir más. Queremos un país hermoso como es el nuestro. Queremos a volver a ser felices. No queremos 400.000 uruguayos diagnosticados con depresión. No queremos medio minción de uruguayos angustiados yendo al médico y tomando pastillas. Queremos vivir en paz. Queremos vivir felices. Queremos recuperar la institución maravillosa. Queremos recuperar la familia, el respeto, la autoridad del papá y la mamá. Queremos eso, que ustedes lo han hecho mierda. Se han olvidado de todo eso. Nos reencontramos mañana. Perdóneme, pero es angustiante, realmente angustiante que estas cosas estén pasando.